Caput Para mi la radio es lo que no va a morir nunca Esas cosas Ah si Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor y velo Radio Caput Desde el lugar de las utopías En Caput En Caput En Milagro Sala pasan cosas Y sigan así, sigan adelante Porque necesitamos medio como ustedes Que digan la verdad y que no anden con miedo No es fácil competir con Clarín No es fácil competir con las corporaciones Necesitamos medio como ustedes Conservar el espíritu De rebeldía Hoy les toca competir a ustedes Radio Caput Necesitamos medio como ustedes Que digan la verdad y que no anden con miedo Esas cosas En Morón 40.000 vecinos y vecinas Ya están conectados al centro de monitoreo A través de su celular Sumate a Ojos en Alerta Al 11 55 85.000 Y descarga Morón Alerta desde Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput ¿Cómo anda la muchachada? Jueves a la noche ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué semana? Cuando la cosa está más difícil que nunca ¿Cómo estás? Para el orto Pero súper bien Te hacemos compañía A jugar ¡Vamos, vamos! Está difícil Los jueves de 22 a 23 Por Radio Caput Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estamos desprevenidos Sí, sí, sí Yo estaba mirando el reloj Yo estaba viendo que son ya las 22.04 Y acá, como todos los jueves Está difícil En Radio Caput Volvemos a estar los tres Volvemos a hacer el trío El trío radial Eso, el trío radial Yo rindo mañana Creo que tengo ¿Qué? Que rindo mañana ¿En serio? Sí ¿Y viniste? Y vine ¿Qué rendís? Rindo del derecho privado Ah, el recuperatorio Ahí va ¿Y cómo estás? ¿Preparado? Bien, bien Estoy igual que el segundo parcial Así que yo creo que bien Esperemos Pero bueno Pero dije cábala Yo la otra vez había Había venido Entonces dije Tengo que venir A mí me privaron de la radio Sí Y ya está Pero bueno Tengo que rendir 17 finales y medio En mi época se quejaban por más Bueno, bueno, bueno Disculpame Pero la señorita que siempre se hace La Estoy con muchas cosas del centro Estoy con muchas cosas del centro Eso es vos Bueno, bueno Así que Arrancamos con las personales Claro, sí Arrancamos con las personales Hola ¿Cómo estás, Uriel? Tanto tiempo Muy bien Contento Ayer Se aprobó la ley No Se aprobó la ley Ayer ganó el rojo Después de mucho tiempo Un partido El mejor partido del 2024 Me parece Y hoy firmó un nuevo técnico Bakari Diciendo que Le gusta el olor a sangre Y la presión Upa ¿En serio? Sí, humo total Humo total Pero acá compramos ¿Ese no era el que Se acaba de ir de Defensa y Justicia? Claro El mismísimo Tiene El mismísimo En todos sus equipos Tiene más del 50% de efectividad Opa Todos los equipos son Vélez y Defensa nomás Pero Es tu momento igual Pero bueno ¿Era ayudante de KCS? ¿O no? No, de De Heinze fue ayudante Y de Bielsa De Bielsa en el Athletic Club de Iloa Ah, ahí va Ahí va Bueno, estaba perdiendo Racing También Con Con Lanús Actualmente Acá, Tatati Tatati Saludito, Tatati Saludito, Tatati Saludito a Las Luz A Las Luz A Hormiga Hormiga está desaparecido Les queremos contar Hormiga está desaparecido ¿Será flaco? No, no, pero No, no, no No, no No en el sentido literal Pero Está Se acaba de mudar Si les comento Se acaba de mudar Solo Exacto Así que Así que está ahí Con esos quilombos ¿Qué loro? ¿Qué loro hoy en día Mudarte solo? Tipo es como ¿Qué loro? ¿Loro bloqueado? ¿Hormiga es un loro? No, no Pero Pero Así que nada Les mandamos un saludito Ahora debe estar cursando Supongo O terminando de cursar Pero Pero bueno Pero está ahí Metiéndole Ah, quiero aprovechar Este bloque Para meter un chivo Mío De mi parte Que es que Con Un grupo de Estudiantes De producción de Icer ¿Qué es Icer? Icer es un terciario Privado De comunicación Que se encarga más De producción Audiovisual Y radial Ah Bien Y locución Ahí va Y junto a un grupo De 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 pibes De ahí Que están estudiando Eh Y Una amiga Además una amiga Amiga Que le mando un saludito a Cata Me invitaron a ser De Entrevistador De un ciclo de Charlas y entrevistas Que Que Va a estar saliendo Al público Mañana Eh Que se llama Básicamente Hablemos de cannabis medicinal Eh Y son unas entrevistas Que estuvimos haciendo A varios Referentes Eh No referentes no Sino varios profesionales Del rubro Digamos Eh Un abogado penalista Eh Bueno También entrevistamos A un psiquiatra Que está metido En todo el mundo De cannabis medicinal A la presidenta De mamá cultiva Eh Y bueno Nada Mañana sale la entrevista Con la presidenta De mamá cultiva Eh Que justo da la casualidad Que es la mamá De una amiga mía Entonces cuando llegué Fue tipo Ey Hola Eh Vos conocés a todo el mundo Boludo Es increíble Una vuelta Organizamos una 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 charla Vino acá Eh Vino Tuvimos entrevista De Analia Y la conocía Y la conocía también La mamá De mi mejor amigo Eh Estoy muy metido En la burbuja militante Te voy a contar No salgo de ahí Pero 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 bueno Así que nada Eso En Instagram Es Hablemos de cannabis medicinal Eh Va a salir La primera entrevista Mañana Eh Así que Vayan a chusmear Eh Va a estar muy bueno Ya hicimos un par de entrevistas Vamos a hacer otras pares Eh Así que nada Me van a tener a mí En Spotify Eh Haciendo las preguntas Porque en Youtube Eh No salgo Sino que Salen las respuestas Del entrevistado Ahí va muy bien Y en Spotify Está el crudo El estilo La cruda Eh De Mía Granados Entonces nada Ahí si salgo Haciendo las preguntas Y demás Pero bueno Eh Quería meter el chivo En Spotify ¿Cómo te buscamos? Y en Spotify También les hablemos De cannabis medicinal Eh Es en todas las redes Eh Así que Así que nada Eso Momento Julio Leiva Chivo metido Sí Literal Chivo metido Literal Literal Porque encima Eh La caja verde Esto es un Esto es un desafío Igual Eh Hacer Eh Este Este formato así Porque No puedo pisar Al entrevistar ¿Viste? Entonces Es como Estar Tampoco puedo Hacer una repregunta Tan pisándolo Y demás Eh Entonces te vas Hay que hacer preguntas También que Que Digamos Que se entienda La respuesta Sin la pregunta Eh Entonces Fue Fue todo un desafío Pero por ahora Está saliendo bien Así que Así que nada Eso Chivo metido Pero Juego Chivo Paboni Sí Pero bueno Pero bueno Venimos de Justamente Todo lo contrario De una alegría Que es La aprobación De la ley bases De mi ley De tu ley Sí Eh Venimos de días De constante Pará Está la ley bases De mi ley Y La ley de base Hola soy base La ley La ley de base Mi ley Mi ley Ahí está Claro Ah Qué gracia es eso Me costó un montón Pero me costó una banda Está la ley De mi ley Y está Mi ley Mi ley Ahora sí Ahora sí Eh Viniendo de días Muy Movidos De manifestar En En calles En las calles Perdón De caser y lear Y tal Después de La Bruta noticia De que se aprobó La ley bases Tenemos un Tuit Para reaccionar De la Oficina del Presidente El uno El uno El uno Ya está Acá No, no Pasa que no lo estamos viendo Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Bueno, querés leerlo La oficina del presidente Felicita a las fuerzas De seguridad Por su excelente Accionar Reprimiendo a los grupos Terroristas Terroristas Que con palos Piedras E incluso granadas Intentaron perpetrar Un golpe de estado Atentando contra el normal Funcionamiento Del congreso de la nación Esto lo retuiteó Javier Milay En su cuenta de twitter Eh He de decir Que 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 increíble Que El mismo terrorismo Nos esté Acusando A nosotros De terroristas Que con palos Piedras E incluso granadas Ellos tirando molotovs En pleno congreso Nos acusan A nosotros De terroristas Que Ese Es increíble Cambiaron Me acabo de dar cuenta De que cambiaron El logo De la oficina De la presidencia Si La del sol De marra Ah Está Está la mirada De marra ahí Si Mira Bueno Eh Si O sea Obviamente Esta cuenta Es oficial Es del Del estado De la oficina Del presidente Que seguro La maneja Iñaki Seguro la maneja Que es el nuevo Secretario de Comunicación Pero Pero nada Yo creo que Hay muchos errores Conceptuales Me parece El grupo terrorista Es el primero Porque O sea Yendo a la base Digamos La otra vez Lo estábamos discutiendo Eh El terrorista Atenta También contra La población civil Eh Eso es principal Y Digamos Es lo que se vio ayer Fue Una Digamos Una represión De parte De la fuerza De seguridad Hacia la población civil Que se estaba manifestando Eh En todo caso Digamos Todo eso que habla De los palos Y piedras Granadas Que yo no vi Yo no vi ninguna granada Lo de la granada Fue que Un tachito Un flaquito Se llevó Se llevó De recuerdo La granada Esa De humo La de Gas lacrimógeno Y bueno Y lo agarraron Y Ah Y empezaron a decir Que Claro No Claro Mirá No Eh No sé O sea Me siento que También Es de vuelta La misma discusión De Más allá De la boludez De la granada Más allá De la boludez Del golpe de estado Que aparte Yo creo Que si hubiera habido Un intento De golpe de estado El presidente No se hubiera ido De vacaciones A Italia Eh A Italia A reunirse Digamos Afuera del país Sino que se tendría Que quedar Adentro Pero bueno Eh Interpretaciones De cada uno Eh Pero más allá Digamos Es de vuelta Cómo se demoniza A Digamos Un pueblo Que se está manifestando Que cuando arrancó La represión No había Eh Ni un foco De provocación Hacia la fuerza De seguridad Eh De parte De los manifestantes No había Ni uno Eh Digamos Fue Fue Una provocación Por parte De la fuerza De seguridad Al tirar Gas pimienta Gasearon A todos A diputados Nacionales Eh A legisladores Provinciales Eh Digamos No hubo Ningún tipo De provocación De parte De los manifestantes Sino que Fue al revés Arrancó la policía Digamos A reprimir Con gas pimienta Eh Con los escudos Y demás Eh Y es de vuelta Lo mismo O sea Hablaban de batalla Hablaban de De digamos Siempre Lo que Digamos Le ponen la carátula De guerra Y demás Y vos decís Eh En que momento hay una guerra Cuando hay toda una fuerza De seguridad del estado En poniendo Todas sus armas Y su mecanismo De represión Contra un pueblo Que lo único que tiene Para defenderse Por ahí Es Un palo de madera Entendés Ni siquiera están La Las baldosas De De 2017 Claro No O sea Cuando ellos Ellos tienen Tanquetas Camiones de hidrantes Tres hidrantes Al menos Tres hidrantes Al menos Tienen Escudos Todo Todo el uniforme Digamos Eh Eh Preparado Eh También Y vos decís Que es una batalla Digamos No 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 hay batalla Eh Porque no hay igualdad De condiciones Tampoco También a ponernos a pensar En que Eh Si tenías O sea También a ponerte a pensar Por qué tenías a la gente ahí Por qué la gente Fue masiva La La Concentración Ayer en el congreso Los cacerolazos Después Se siguió haciendo En las esquinas De Eh En cada esquina Bastante recurrente Tipo La cantidad De movilización De manifestación Que hubo Fue por algo No fue porque Pintó Ah O sea Salió por algo Eh Que se yo También para Para Querer ignorar Al pueblo ¿No? O sea Quieren Como siempre Dejar al pueblo En segundo plano Y Y Manipularlo En base a sus gustos Como siempre Básicamente Eh Ah Lustó Es verdad que Lustó Vos te encontrá O al final Si Vos te encontrá El tema es que Si Eh Eh Básicamente La La idea En realidad era No llegar al quórum En un principio Porque Con Lustó Y con los dos Santacruceños Eh Se llegaba al empate Digamos No había No se daba vuelta Ni un radical Digamos Tuvo la intención Además de Lustó De darse vuelta Y votar en contra Entonces La idea era No dar el quórum El tema es que Eh Lustó presentó Su propio dictamen Entonces dio el quórum O sea Su excusa fue esa Que dio el quórum Justamente para Para digamos Tratar su propio dictamen Que obviamente No lleva a nada Entonces Es tipo Todo bien Eh Martincito Gracias por votar en contra Pero Pero dale Hermano No tenés que dar el quórum O sea No tendrías que haber dado El quórum O sea Todo bien con tu dictamen Pero Pero nada Básicamente lograste Que Eh Desempatara Villarruel Encima con un discurso Que De campaña De campaña el discurso Eh Que dio Villarruel Antes de dar el voto positivo Eh Pero no Cualquiera La verdad Eh Lo de Gustó Lo de Radical Nada Que se yo Es lo que siempre Son todos una misma mierda Sí Después Tenemos otro Otro tweet El tweet No 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 es el mismo Ah es el mismo Es el mismo Ah bueno Es exactamente el mismo Es el mismo Lo único que cambia Es Son las visualizaciones En uno hubo Tipo Siete mil visualizaciones Y en el otro Son cuatro millones De visualizaciones Del tweet Eh Fue sacada La captura fue sacada En distintos momentos Eh Bueno Nosotros no vemos Que Que las abuelas Que Marchan por su jubilación Son lo mismo que el ISIS ¿No? De los grupos terroristas Claro O sea Se estaba Se estaba hablando De Me acuerdo En el debate presidencial Eh Massa había dicho De poner al grupo Jamás En la lista De terroristas Tipo Que vas a poner La manifestación También en la lista De terroristas Con Jamás El Jebolá ISIS Y Alcaeda Es tipo No no Me parece que hay un cruce De conceptos raros Eh Bastante peculiar Eh Y bastante extremista La verdad Pero Bueno Más difícil que nunca Eh Vamos a seguir hablando De la ley de bases Eh Vamos a seguir hablando De la represión que hubo Pero En la siguiente tanda Así que tantita En el siguiente bloque En el siguiente bloque Perdón Así que vamos a una tantita Mandanos un whatsapp Mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 ¿Cómo puedo hacer Para escuchar radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Eh Así Puedo acercar a saludarlos Y Abra el play store de google Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toca el botón instalar Y espera unos instantes La aplicación de Radio Caput Ha sido instalada exitosamente Busque el icono en su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única y reemplazable Programación de Radio Caput Sería un placer para mí Realmente Radio Caput En Morón 40.000 vecinos y vecinas Ya están conectados Al centro de monitoreo A través de su celular Sumate a ojos en alerta Al 11 55 85.000 Y descarga Morón alerta Desde Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste Manda un mensaje de Whatsapp Al 11 3205 8813 Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de Whatsapp Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular Bueno, bueno, bueno Hemos vuelto ya De la pequeña tandita Más que nada Como para Hacer Ordenarnos un poquito Las ideas Porque El tema Básicamente principal Creo que es una Una de las pocas veces De las cuales tenemos Un tema tan Fresco En la actualidad Porque Siempre llegamos al jueves Con todo Hoy comemos Claro, sí, sí, sí Siempre llegamos al jueves Con todo Recocinado Reanalizado Debatido Y demás Pero bueno Esta vez fue Bastante Bastante reciente Así que Así que nada Siguiendo un poquito Con Con el hilo No sé Qué les dejo A ustedes Esta Esta ley Bases A mí me deja Cada vez Cada vez que pasa Esto así Como pasó Como se aprobó En diputados La primera vez Como Como se aprobó En el senado Como te da Mucha frustración Con Con los supuestos Representantes Del pueblo Siento yo O sea Siento que Uno pone mucho esfuerzo Se ve En la calle Digamos Ese resultado Al esfuerzo Que le pone uno En la militancia cotidiana Y después Cuando llega Al congreso Pasa Algo Digamos Muy distinto Entonces Es como que Yo siento Que cada vez Me frustra más Y cada vez Me preocupa más Digamos También La representación Real que tiene El congreso Con el pueblo La verdad También es Una demostración De cómo El Sismo En este caso Está teniendo Justamente Un No sé si Aval Es la palabra Pero como Es un logro Para ellos Es un logro Para ellos Que Significa mucho Realmente Si les parece No sé si vos Ustedes querés decir algo A mí me parece Que Hay que escarchar Un poco más Además de Obviamente Los diputados Ven de Patria Especialmente A dos diputados De Frente de Todos Que llegaron al poder Por el Frente de Todos Unión por la Patria Nada Por el Frente de Todos Que son Weyder Y Camau Quienes Negociaron A último momento Ser el puesto Uno Por sus provincias Para el Senado Teniendo de segunda A dos mujeres De la cámpora Que la cámpora Ha estado en contra Y bueno Y estos dos Han transado Y han votado A favor De la ley base Sí Siento Bueno Eso también Es lo que Me da mucha bronca En la época del macrismo También pasó lo mismo Como se empezaron A dar vuelta Un montón de diputados Que vos decías Bueno Llegás Llegás a un gobierno De derecha Fascista Neo Neofascista Lo que vos quieras decirle Pero tenés Una espalda En el Congreso Y después de la NACE Te empiezan A dar vuelta A todos Se te empiezan A romper los bloques Desarman su bloque Federal De no sé qué cosa Y empiezan A negociar Su cuartito Dentro de toda Esta calvarie Y así es como Pasó con El bloque De Pichetto En diputados Con Mazot Con un montón De peronistas Disidentes Supuestamente Y radicales Un poco más mansitos Supuestamente Y es lo que pasó También en el bloque De senadores Con estos dos senadores Y con Otra más Que es Alejandra Vigo Que es del Peronismo cordobés De Schiaretti Que se armaron Su bloquecito Innovación Federal No sé cómo mierda Se llamaba Para empezar A negociar Su torta Y por eso Y por eso te digo Que es la bronca Que después Hacen lo que quieren Es como que no siguen Con el mandato Del pueblo Que los dejó ahí Los puso ahí Si les parece Vamos a ver Un videito Que representa No, es un video Es una prueba De todo lo que pasó ayer Cómo reaccionó El Estado Yo me lloré a la fucking vaina Ahora los zombies bailan Tira la poli rapia Se muere por un poco De violencia innecesaria Me faltan derechos Que me lo aprendian Primaria U, 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 U No en el área Arriba al escenario Me parezco un super saiyan La luz es azul El uniforme Con los daivans Los que me persiguen Donde va Donde vaya Si tú no dice hip Todo el barrio Dice hop Dice hip Dice hip Dice hip Dice hop Fuck el police Se caga en los robocop No paga en el monoblock Su cara de what the fuck Papi Fuck el police El país is homin Viene para acá Quiere quick Quiere money A mí no me toque A la click A los homies Run it Baby I'm running Tomándolo con humor Parece como que te gasean Como si fuera espuma En carnaval Viste No, si es terrible Parece el corzo de goedo Pero con gas pimienta Y nada O sea Pasan Inocentemente Los policías Las fuerzas de seguridad Seguridad A gasear al pueblo A la gente que se moviliza Como veíamos Una de las últimas imágenes Era Una señora Anciana Que Un abrazado Por otro chabón Y nada Prepoteándolos Con los escudos Tirándole gas Pero A esto De distancia O sea Con lo que es Aparte esos gases Que había muchísimos Que estaban vencidos Después lo mostraron Estaban dos años vencidos Eran Vencidos En 2022 Y Primero que son Son muy fuertes Postas De muy cerca Te pueden quemar la piel Te queman la piel Y bueno Tirándola a la señora Me hace acordar mucho Imágenes muy parecidas A las de la reforma previsional De 2018 En la que también hay una imagen En la cual había Un jubilado Bueno Un señor grande Parado En medio de la calle Sin hacer nada Solo Como va una moto Sí Lo cagan a palo Y Sí Lo cagan a palo Le tiran gas pimienta Por todo lado Y se van Lo dejan ahí Ahí solo Qué seguridad Claro No Pero Pero bueno Otra cosa También que Digamos Viene relacionada a esto A todo La ley base Es que Siento que Por ahí Digamos Para las personas más grandes Ya han pasado por procesos así Muy parecidos Nosotros Bueno Uri tiene 20 años 20 19 18 18 Te mató Cumple 19 A un 10 No lo puedo creer Te mató 18 años Pase Tiene 16 14 16 Yo tengo 20 20 Ah Te mató 20 años Y ninguno Digamos Hemos pasado por el Por el proceso de macrismo Pero Básicamente Nos criamos Con un Digamos Un momento Que Por ahí Digamos A media máquina No se hizo Todo lo que se tenía que hacer Y demás Pero Pero un proceso de conquista De De luchas Y de Digamos De proceso de militancia Por conquista de derechos Y por conseguir Y por conseguir nuevos derechos Y hace 8 años Que venimos Teniendo Cada vez más retrocesos En derechos Y siento que eso también Es lo que más me pega A mí Que son 8 años seguidos Y bueno Van a ser por 3 años más De Digamos Malas gestiones De pobreza Digamos De De todo lo contrario A lo que veníamos Teniendo De lucha por conquista De nuevos derechos Si no Lucha por Por Digamos Mantener Los Los pocos derechos Que nos quedan Como ciudadanos Como civiles Y como personas Entonces nada Me parece Eso también a mí Por lo menos En lo personal Me pega bastante Y me está afectando Bastante Porque siento que Hace 8 años Venimos Padeciendo Y Sufriendo Y sin saber Lo que nos espera Todo Año tras año Pero bueno Vamos a ver El próximo El próximo video Te damos Rebajones Claro Si, si, si Estamos al lado De este auto De este Renault Que han decidido Los manifestantes También Podrían prender juego Fijate Primero El movimiento Ordenado Lo levantamos De la brea Yo te lo decía No sé Si, si Si, si Estamos a Encontrar En la clase Y ahí Estaban los autos Que se han Desenganado En el momento Temprano Ahí Hizan el auto Como escudo Lo van a prender fuego Ahí Están prendiendo fuego Lo van a prender fuego Lo van a prender fuego Empieza La pulsión Estamos al lado De la realidad De la auto De la auto De la auto También También Hay otro auto Que está Más adelante En Cousat Que también Lo están Terrible Terrible Ese era El auto De Juaco No, no Por suerte No Están terapia intensiva Tu auto Claro Mi auto Está en el taller Está Ahí Guardadito Está reparándose Todos los golpes Así que Nada Pero Te da muchas Muchas dudas Este tipo De videos Porque vos decís Se ven las caras De los chabones Los chabones Que hicieron esto Ni se cuidan En taparse la cara Se ven en primer plana Se ve la cara Se quedan un tiempo largo Se viralizó Obviamente Lo mismo con el auto De cadena 3 Medio cordez Facho Primero Más que nada Justicia divina Pero Pero que también Es como que Sí No sé si Vieron Al dueño Del auto De cadena 3 Que Que contó Que Él ve Cuando Toda esa situación Era gente Que apareció De la nada Y totalmente Encapuchada Claro Es como que Y una vez Esto Ves también Digamos Fotos De manifestantes Que de la nada Se estaban llevando Presos Gente Ver fotos De un manifestante Tirando una piedra Con un buzo De la serpiente De la libertad De la libertad De Millet Y es como Es como que Esa foto Ahora la vamos a ver Pero Oso Ahí está Mirá Este por ejemplo Con ironía Dice Historias que inspiran En pocas horas Este violento manifestante De izquierda Se reinsertó en la sociedad Y se recibió de policía Se lo ve con un palo En la primera foto Y en la segunda Deteniendo a un pibe Sí, sí Es como que Y así Hay varios casos Pero ya Ni digamos Se esfuerzan ¿Entendés? En que se dé Digamos No se evidencie Pero bueno El tema es que Son impunes Claro Es una prueba clara De cómo quieren Justamente Silenciar al pueblo Y al fin y al cabo Esta ley O O lo que sea Que quieran sacar Se supone Que tiene que ser Para el pueblo Y el pueblo Se te revela Va al Congreso Y te dice Che, yo no quiero esta ley Yo no quiero Que apruebes esta ley Y lo que hacen Es tratar de residenciarlos Es básicamente Una manipulación Que tiene el poder En el Estado El Estado mismo No es solamente Una cosa de ¿Qué? No, pensé que ibas a hablar Y me quedé callada Bueno, yo no lo que quería decir Pero sí Es que tenías la mandilla Y que hiciste Y dije Bueno, no joder Es también Si una ley No está a favor del pueblo ¿Por qué está Todo el Congreso basado? ¿Por qué está Toda la gente Tan caliente Con la aprobación De la ley? Para mí te vas a pensar En eso también Pensé que ibas a decir Algo más No No, no La verdad que Digamos Deja que pensar mucho Y aparte Yo la otra vez Estaba mirando la tele ayer Y más por Yendo por el final Por las ocho de la noche Por ahí Y en un momento Se había prendido fuego Abajo Digamos Del monumento De la Plaza de los Congresos Y vos decís Tipo Y tipo Los medios Diciendo Hay un incendio Un nuevo foco de incendio No sé qué Bla, bla, bla Y vos decís Tipo Esa situación es tan evidente Decís Ya hubo toda la represión Sacaste a toda la gente De la Plaza del Congreso Está todo cercado O sea Militar Digamos Policialmente Habían puesto cordones De policiales Que cortaban el paso Y justo Y justo Digamos Que alguien Se escabulló En el medio Y prendió fuego El monumento Abajo del monumento De la Plaza de los Congresos Vos decís O sea Es imposible Pero bueno Pero usan esas excusas Y lamentablemente Son Digamos Son Videos Imágenes Que después Levantan En el Digamos En la sociedad Porque Hasta el día de hoy Digamos Es como Como dice Uy Que terrible Como destrozan La plaza Que terrible Como prenden fuego Todo Rompen todo Y no sé qué Y son excusas Digamos Que después Terminan avalando O legitimando Todas las acciones De represión Policial Que Tan indiscriminado Que se vio Digamos El día de ayer Pero Pero no Así hay un montón De casos Nosotros Queríamos poner Un par No más Pero Pero bueno Después Obviamente Puertas para adentro El debate Fue Intenso Fue Bastante Incandescente Y bueno Y uno de los momentos Que más se viralizó Fue un cruce Que hubo entre El senador Guado de Pedro Y la presidenta Del senado Victoria Villarruel En el cual Bueno Se sacan un poco El cuero Y Y discuten Así que nada Vamos a escucharlo Y ahora comentamos Al respecto Yo expresé Una moción Si expresé La moción La moción Existe Disculpeme Nadie se los impide Nadie se los impide Yo sé que usted Reivindica Yo sé que usted Reivindica Un régimen Distinto Esto es un régimen Democrático Y republicano Democrático Y republicano Hice una moción Hice una moción De orden Hice una moción De orden Aceptada por el presidente La moción Existe Y se vota Lo siento Usted es la vicepresidenta De la nación De un sistema Democrático Y republicano Señora Presidente Siempre que volvemos Nos quedamos callados Pero porque Estamos indignados Con Con todo Con victoria Con victoria Que le dice No me haga hablar De su historia Sí La historia De un pibe Que es tartamudo Porque le mataron A la madre Enfrente Claro O sea Obviamente No vamos a hablar De su historia Personal O sea Justamente No solo eso Sino que Fue protegido Por la madre Cuando le cayó Una balacera En la casa Y que surgió Digamos Justamente Después Básicamente Le sacaron A los dos padres A los dos padres De su cuidado Y de De la casa Dejándolo Digamos Justamente Sin Sin identidad Y digamos Una de las Es una de las Historias La verdad Más Sí Conmovedoras Emocionantes Mismo también Angustiantes Digamos Porque Aparte Es algo Que hasta el día De hoy Lo 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 Trae Lo Trae En carne Viva Que como se puede Ver Digamos Justamente El tartamudeo Que tiene Recordemos Aparte Que Villarroel Es Una de las Principales Por decirlo De alguna manera Reivindicadora Siempre me cuesta La palabra De que De que No fue Un dictamín De que No fue Un genocidio Etcétera Etcétera Constantemente Está atacando A las abuelas De Plaza de Mayo A las madres De Plaza de Mayo Y este cruce Y este cruce También se da Por eso Obviamente Más allá De Claro Hablemos De la historia De Villarruel Quién es Quién fue el padre Seguimos La máscara Un padre Sí Un padre Que Torturaba A los pibes De Malvinas En las Malvinas Fue la defensora De un genocidio Como el Checolás Que se fue Sin decir Un nombre Sí Y bueno Mila es de Muy amiga De Cecilia Pando Otra Otro personaje Nefasto De De la defensa A la última Dictadura Civico-militar Organizadora De la visita Savidela Organizadora De la visita Savidela Que se cagó Muriendo Se murió Cagando También Pero Pero bueno Es un ser Despreciable De las cuales No solo tenés El ala De la libertad De danza Y de este gobierno Psicópata Y loca Sino tenés El ala Nefasta Y oscura Digamos Que te trae Modos Tratos Y expresiones Digamos Parecidas O similares A Esa época Tan oscura Como fue La última Dictadura Civico-militar Ojalá Este gobierno Sea solo Viajesitas Al exterior Claro Ese es el tema Porque aparte Uno Habla Se tiene que ir Milay No sé qué Atrás está Villarruel También O sea Es como Uno peor que el otro Entonces No solo se tiene que ir Milay Sino se tiene que ir Milay Se tiene que ir Villarruel Y se tiene que Tiene que Volver a un gobierno Con mandato popular Para Para no perder La costumbre Vamos a Reaccionar Un video De adorno Como en todos Los programas Básicamente Porque este tipo No para De Hacernos reír Y a la vez Lamentar un poquito más Él labura Labura La verdad Él nos da contenido También Aparte De este gobierno Vamos a darlo Una hermosa mañana Como dicen por ahí Ayer el Senado De la Nación Aprobó Por supuesto El proyecto De ley Bases Y puntos de partida Para la libertad De los argentinos El mercado Reaccionó Como todos Esperábamos Ante Una dosis De sentido común Las acciones En Wall Street Subieron En torno O vienen subiendo En torno Al 8% Los bonos Recuperaron Un 4% De su valor Y el riesgo País Está en baja Por supuesto Que esto ocurre Cuando los inversores Que están del otro lado Ven en Argentina Un país Que efectivamente Tomó la decisión De avanzar Y que quiere terminar Con 100 años De decadencia Y que empezamos A respetar Como un mantra La libertad Y la democracia Ayer vimos Una Argentina Donde ganaron Millones de argentinos A los que Finalmente Se les ha respetado La voluntad Que tuvieron Al momento De elegir Su presidente En las urnas La otra Argentina Que vimos ayer Fue la Argentina Salvaje La de las caras tapadas Las de las bombas Molotov Las de las granadas Las de las toneladas De piedras Y botellas La de las banderas De Palestina Que nada Tenían que ver Con lo que estaba Ocurriendo ayer En la Argentina Los argentinos Votaron Bajo una consigna Clara también Una Argentina Distinta Es imposible Con los mismos De siempre Bueno Otro más Intentando Tacharnos De salvajes Podemos ver Claro A dos argentinas A la Argentina Salvaje Y a la Argentina Que eligió Este gobierno Que Como dice Adorno Me encanta el término Salvaje Las que tenían Las bombas Molotov Los palos Las piedras Faltó La Argentina Que entrega al país Claro La Argentina Concesionaria De recursos naturales Esto que decía Adorni De que Millones de argentinos Ganaron ¿No será Que algunos argentinos Ganaron millones? Claro No es que Factos Los que ganaron Claro Son los empresarios Los que tienen Los que la tienen fácil Digamos Después el pueblo Se caga de hambre Los despiden Etcétera Etcétera Y bueno Eso Eso no es Argentina Esos son los Los rebeldes Los salvajes Los que Los que van A la plaza A gritar Lo que les pasa ¿No? Pero bueno Aparte Para cerrar ¿Cómo ves? Usa Al final del video Se ve como usa El lema De Que usó De campaña Miley Que una Argentina Distinta Es imposible Con los mismos De siempre Y siento Que cada vez Siguen siendo Los mismos De siempre Cada vez más Es como que Bueno Además de todo El gabinete Que más de la mitad No es de la libertad Avanza Más de la mitad Tiene mínimo Algún tipo De responsabilidad En alguna gestión Pasada O tuvo O tuvo Algún cargo Público Si no También Es que Digamos Manejos Digamos Que hubo Por ejemplo La diputada Lucila Krexler En la cual Un día Antes De la De la sesión Del senado Asumió Un cargo De embajadora En la UNESCO Nada Fue un escándalo Por demás Porque claramente Se ve Digamos Intencionado Esa elección El día anterior A que tenga que votar A favor o en contra De la ley Bases Pero bueno Pero también Ojo Porque para Que puedan llegar Al empate Tuvieron que Sacar un montón De cosas Porque sacaron Las piratizaciones De Aerolínea Correo Argentino Y Radio y Televisión Argentina Sacaron La La quita De la moratoria Jubilatoria O sea La reforma previsional La tuvieron que sacar También O sea Tampoco es que Tampoco se tienen que Hacer tan los anchos Los libertarios Porque no es que Ah Ganamos la ley de base No sé qué Tuvieron que sacar Un montón de cosas Primero en diputados Y después tuvieron que sacar Otro montón de cosas En senado Para llegar al empate Encima Ni siquiera para ganar Pero aún así Nos romper el orto Claro Si Entré una teoría Y vamos a Al corte La voz de Adorni Es igual que la De Marito Baracus Uuuuh Sabés que Sabés que sí Sabés que sí El tono conferencial De Adorni Es el de Marito Baracus Debe haber visto mucho O sea Obvio Si Si Bueno Vamos a escuchar Ahora Ticket de Duki La voz de Adorni No soy el de antes Como y tomo otra patilla Como pa' controlarme Sé muy bien que hoy no es mi día Y afuera está que tarde Pero yo no sé cómo es un cobarde Solo dejo que mis hechos se abren Cuántas cosas nos dijeron en la cara Y uno después se entera por las espaldas Tira de tres Mami te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenías nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero La cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los billetes Estoy metida en mi business Como quieren que no brille Como quieren que no humille Si yo soy hijo del guille A ustedes los tengo de biches Son el nicho Los corro a los bifes No saco los rifles Antisocial y manejable Metió mis jetas y no creo que nadie me fiché Escucharon el tema Me pidieron el remi Yo resurgiendo en el trap Como un ave fénix Mi hermano te puede correr Por ese par de tenis Ya no hacemos canciones Ahora hacemos pelis Rompiendo el cine mami Como Fakim Tarantino Llegó después de altura a casa Y brindo con los míos Guardando los dólares En el bolso Valentino La doy bendición Y mucho amor a mi enemigo Cuatro horas en el aeropuerto Y nueve de vuelo Estoy casi en muerte Y mi ánimo en el cielo Solo dormí dos o tres horas en el suelo Pero estoy listo para ganar el juego Tire de tren Mami te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenías nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero La cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los billes Estoy metido en mi business Como quieren que no brille Como quieren que no humille Si yo soy hijo del guille Aunque de los tengo de biches Son el nichelo Corro a los bifes No saco los rifles Antisocial, invanejable Metio en mi jet Así no creo que nadie me fiche Volvimos Escuchando Duki Ticket Un gran tema Que más o menos Que cuenta un poco su historia Duki que viene de De haber tocado este fin de semana En el Santiago Bernabéu Primer artista argentino Y no sé si primer artista En tocar Cantar En el Santiago Bernabéu Frente a 65.000 personas Se hizo No sé si viral No sé si se hizo tan viral Pero en Twitter Duki Hace unos 5 años No sé bien en qué año arrancó Específicamente Y creo que él en los cosos En el quinto escalón 2015 2016 me parece Y él con la música 2017 17 está Tuiteó algo Digamos como No me acuerdo si por Instagram No me acuerdo por qué red social fue Pero Diciendo como En el Duki 2017 Qué sueño Llenar un estadio En el quinto escalón Le preguntan ¿Cuál es tu sueño? Y cantar Frente a 8.000 personas Claro Y después aparece en el video Cómo llenó Llenó 10 BL Creo que 3 monumentales Ahora un Bernabéu Claro Me encantó Perdón Me voy a poner a Tati Porque Tati Puso el tema Canción de Duki Camp Nou Camp Nou El estadio de Barcelona Pifiaste Casi Tati Te queremos Está tirado abajo Encima el Camp Nou Claro Sí de verdad Porque hicieron un nuevo estadio Sí están haciendo el Camp Nou me parece Se quedó en el Messi Messi Guardiola Pero la queremos La queremos a Tati Le mandamos un saludito Pero bueno Y otro tema que puso Fue el momento amargo De Uriel Sí mucho igual Que intensificar No tengo Pero se va viendo Una mejoría en el equipo En los últimos 3 partidos De que se fue Te ves mágicamente Listo Ya llegó Ese fue el momento Pero bueno No Duki puede ser Una coronación de gloria Duki puede ser Es una coronación de gloria Constante igual Sí vive La rompe La rompe Toda esa camada Pues se vio Hubo Siento que hubo En la música Argentina Hubo un Bache Entre la generación De Charlie García Bueno Cerati Muere Cerati Y ahí hubo Un parate En la música No hubo No hubo Digamos Una regeneración Digamos Una camada nueva Que la explote Así mundialmente Y la verdad Que toda esta camada De pibes De Duki Niki Nicole María Becerra Lali Tini Dilon Wos Wos Sí Wos Wos Que también está En gira mundial Wos la rompió En un momento Ahora está En gira mundial También Tocó en Berlín La otra vez Sí Es como toda esta camada De pibes Que nacieron Justamente La mayoría También en el Quinto Escalón La están rompiendo De vuelta Y están poniendo A nivel musical Y cultural De vuelta En la mira Argentina Easy A Easy A Easy A Easy A es horrible Pero Bueno Igual A veces Es bueno A veces es bueno Es peaviso Yo Yo Y Basi Yo La verdad Nos gusta Easy A A Gauri No le gusta Pero Traté de ir A verlo Una vez Obviamente Sin pagar Entrada Me traté De colar A No sé Cuál era Si es Obras O El otro Que está ahí Por la zona Nada Rebote En obras Sí En obras Tocó Que fue Justamente La fundación Del concepto De Isismo Ah Sí Porque ahí Fue ¿Sí? Sí Jeva Me parece Fue Jeva Ahí va Bueno Después tocó en Huracán A mí me afectó Yo no saqué Entradas Porque tocaba en Huracán Te lo juro Sí Yo no voy a ir A la cancha Así que nada Hablando de espectáculo Divididos hoy Anunció que va a tocar En el estadio Diego Armando Maradona Argentino Junior En octubre En octubre Falta Después también salió La noticia de Paul McCartney En el monumento Estaba muy cara También va a tocar En Córdoba En el Kempes ¿Cuánto está La entrada? Acá estaba la mínima Que era la Cibori Alta 90 más 13 de servicio ¡Ah! ¡No! Y después creo que la siguiente Era 125 ¿Y divididos? No, divididos A la mañana A las 2 de la tarde ¡Uh! A ver cuánto estará Ah, es terrible Se fue a mierda Las entradas ¿Viste? Eso sí lo revís Porque yo me acuerdo Que para fin del año pasado Vos podías sacar una entrada Digamos, no sé Yo me acuerdo De haber sacado Fui a ver a Tambiónica La despedida Al Estadio 1 de La Plata La puta madre Yo no pude ir Sí ¿Vos también fuiste? Sí Sí, sí, sí Lo fui a ver Gorilas, gorilas ¿Y cuánto había? No me acuerdo Cuánto había salido Pero había salido Algo así como 18 lucas Algo así Eran accesibles Los recitales 18 lucas ¿Ah, qué podías En ese momento En ese momento Era como Bueno Era Era un número Pero Pero podías pagarlo Afrontarlo Digamos Decías Bueno Vas a ver Alguna banda Que te gusta La pasás bien También fue una fiesta Fue una fiesta Ahora tenés que elegir Si comer O ir a ver Claro Sí Es como que Se fue Digamos Se desbalanceó mucho El precio El precio El precio De las entradas Yo me acuerdo Que El primero Que dio el salto Fue WOS En argentino Justamente Que lo habían criticado Un montón Porque La entrada Sería 30 lucas Creo que Es muy buena escenografía Igual 35 lucas La mitad de la cancha Era escenario Sí Estuvo buenísimo Yo lo fui a ver también Eh 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 No podía hablar a nadie No Pero Pero Se fue a la mierda Y después A partir Del WOS En argentinos Eh Todas las entradas Empezaron a salir eso Y ahora La verdad Que te la pensás Dos veces Es como que Divididos en flores 30 lucas Flores que es así Todos parados No corre aire Claro Es una locura Yo por ejemplo También Había ido Había comprado un trás Para Eh Ver a Milo J En el Movistar Arena Es una artista Que a mí me gusta Que a mí me gusta Eh Todo bien Pero no es que No soy fan No lo faneo Pero bueno Pero Mi novia es fanática Fui con Con mi novia Con mis dos cuñados Y demás No sé qué Bueno Vamos No sé qué Eh Siento que ahora Ese tipo de salidas No sé si la No sé si me pago Una entrada De Milo J No te la podés plantear Se acabaron las rolingas Claro Eh Pero ponéle Yo en el lapso De un año Y ponéle dos meses Porque no fue en un año De 2022 A mayo de 2023 Fui a ver adivinados Cinco veces Eh Creo que fueron Tres Teatros Flores Eh Vélez Y Luna Park ¿Cuánto te acuerdas Que estaba la entrada El año pasado? O sea hace un año No hace un año No sé Pero Diez lucas Ocho lucas No sabría decirte precios Porque me parece Creo que era Gratis Vélez me parece Que era catorce Eh Era buena platea Claro Y era caro Igual Claro Sí, sí, sí No De videos Siempre fue bastante carito Sí Tiene las bolas llenas Un poco Moyo Moyo va liqueando Reposteando Las publicaciones de Bregman La Granita Poderosa Y después te clava Sí, sí, sí Un show a 60 lucas Te mete la entrada La Renga Está re popular La Renga Siempre la Renga Racing 20 lucas Eh Bueno Hizo ahora Está haciendo Los estadios únicos Y Kempes A 30 lucas Y todos los sectores Claro Es como que Bueno Pero eso O sea La Renga Que siempre lo Lo puso a la mínima Eh 30 lucas La entrada O sea Y vos Vos te planteás Digamos Es como que por ahí Alguien que no es Renguero Rengo Si que no es Rengo Rengo Por ahí dicen Y no No voy a pagar 30 lucas Para ir a ver A la Renga Por suerte Nunca fui mucho A ir a Rengo Fui a muy Pocos conciertos No, no, no Ojalá Poder ir a ver A Milo J Pero Nunca fui Anda Tenés que ir A una fábrica De J Vas a ver Milo J Qué gracioso Es que salíamos Los chistes de Oriente Eh Fui a ver A Bobby No me gusta A Bobby Ya sabía que no te iba a gustar Igual No No es tu concepto No No, no No es tu tipo de música No es tu tipo de música No Yo lo amo a Bobby Tipo Lo amo Pero a Guki Te lo fui a ver a Vélez Yo a Guki Nunca lo fui a ver Y al Monumental No pude ir Porque Cuando Cuando tuve el ok Ya sabían agotado No Yo también fui a ver a Guki En Vélez Pero me salió 6 lucas Boludo Si, si Yo me acuerdo No, bueno A mi me salió gratis Voy a contar una anécdota Voy a exponer a una amiga Eh En realidad no la voy a exponer Si no voy a decir que una amiga Tu amiga es Emila Bernays No, no, no Una amiga había sacado entradas con el novio Y se separaron a la semana Creo que una semana antes Algo así Me dijo Bueno, venimos Y entonces Caí de rebote Viste Como que Golazo La ligué de arriba Eh Si, si, si Eh Salió bien Así que Si, salió Salió muy bien Eh Así que nada Le mando un saludito a esa amiga Eh Pero Pero estuvo buenísimo Estuvo muy bueno El Rosita Este sábado toca Arito Rock En Che, yo te avisé ¿En dónde? Che, yo te avisé Che, yo te avisé No sé cuánto está la entrada Pero siempre me parece económico Bien Che, yo te avisé En Instagram Además No, es el lugar Eh Que haga una No sé cuánto Eh Además Con tu entrada Participó en un sorteo Un cuadrito Y yo tengo dos Ah ¿Dos cuadritos tenés? Sí ¿De qué son los cuadritos? Uno es de De Una huelda Y le hice un homenaje A Jimi Hendrix Que hicieron todas Canciones de Jimi Hendrix Y el otro Es uno así También falopa ¿Gaona? ¿Cuándo toca? Este sábado Vamos 21 horas Vamos a meter El chivo 2615 Me costó una banda Leer el número Che, yo te avisé Club musical En Buenos Aires Está la descripción Qué buen nombre Sí, mal Muy bueno Muy bueno En Gaona 2615 El sábado a las nueve Creo que la última vez Que fui ahí a verlos Tocó Junior de la 25 Ojo Porque Arito Es el de Caras Extrañas También Es el guitarrista De Caras Extrañas Ojo Ojo Buena data Para ir a ver A ver Ir a ver A ver No, para ir a escuchar Yo escuché Arito Rock Gran banda Suenan muy bien Y nada Repiolas Todos del palo Todos del palo Pero bueno Bueno Llegamos a las 11 Se han hecho las 23 pm Se han hecho las 11 Se han hecho las 11 La hora de dormir Hemos levantado Se hicieron las 10 Las 11 Y las 12 Hemos levantado Bastante Un programa Que aspiraba A ser bastante bajón La verdad Por lo menos La levantamos hablando De precios De recitales Claro Y no podemos Ir a un concierto ahora Pero la levantamos No, sí Pero hemos levantado Lo hemos hecho a menos La verdad La cachetaza La sociedad Que fue Lo de ayer Así que La verdad Muy bien En el medio Para el que no se dio cuenta A base Le bajó la presión Así que Que casi se nos muere Pobre Así que nada Eso ¿Cómo? Hubiera sido un buen clip Igual que Me hubiera desmayado Mentira Hubiera sido terrible Después me hago yo El desmayado Y juego que hice otro más Hubiera sido terrible No sé qué haría En esa situación La verdad Tipo Si alguien La pagaba Si el programa Lo tapás Viste Tipo Bueno Va una tandita Croma Croma ¿Qué les queda de semana? ¿Qué les queda de esta semana? De acá el jueves Y hoy es jueves De acá el jueves Quienes el más lindo gabinete De acá el jueves Tengo Agitado ¿Qué tengo? El viernes No sé si tengo algo Sábado Arito Roca La noche Domingo Día del Padre Lunes ¿Qué fecha del pedo El Día del Padre? Perdón ¿Qué día del pedo? No, bueno ¿Qué sé yo? Me parece Igual que el Bueno Tiré la persona a él Bueno Igual son fechas capitalistas Sí Totalmente Es como el Día de la Madre El Día del Niño El San Valentín No, San Valentín Hablón con ni un pedo La otra vez me enteré El 10 de Junio Es el Día del Sushi Ah, mirá Que metan un sushi libre Barato Por favor Ay, sí Uy, sí Qué rico el sushi Después, ¿qué más tengo? Lunes No sé No sé Tengo que estudiar Tengo preparadas finales Es feriado Uy, es semana corta La que viene igual 20 de Junio Día de la Bandera El 17 Güemes 20 Día de la Bandera 21 ¿Qué? ¿Cómo se llama? Feriado Puente Ah, ¿en serio? Sí Che, pará El 20 de Jueves Ah Juega la Selección Juega la Selección Pero juega a las 8 me parece Llegamos bien ¿A la Copa América? Arranca la Copa América Ah, no, pero igual pará 20 Si es feriado No sé si vas Así me hace el operador Pero Pero Otra vez Nosotros en partidos importantes Ese día yo no vengo a la radio Sí, es increíble que siempre los jueves Nos toca Yo igual Todos los partidos importantes son los jueves Igual Si juega la Selección yo vengo igual La verdad Estoy enojado Cuando les di bala Se fueron a la mierda Y convocatorias ancianas Pero bueno Bueno, tema para Tema para debatir del jueves que viene El jueves que viene cuenta su semana Veremos si estamos o no Así que nada Mandamos un saludito Esto fue Está difícil Y Nos vemos Este jueves no El que viene Pero Nos estaremos encontrando Más difícil que nunca Está El león está escondido en el callejón Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajustes de cuentas Y es el sargento que sin vacilar Abre fuego y le va Procurió sus gentes de morir El león Santillán pronunció palabras Ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos Que siempre hay dejó Este mundo de dolor Nunca se olviden Que el santo de la gente Va hacia el mar Panamá Lo dijo el león Panamá Lento y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá Manuel Santillán Panamá Lento y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león Manuel Santillán Lo dijo el león Viejo Peñador de San Telmo Lo dijo el león Manuel Santillán el león Lo dijo el león En Caput Y la radio es pura imaginación Pasan cosas Ebe de Bonafini Entonces nos imaginamos Todos El caballo Los truenos Vos te imaginás Qué pasa Pero no sabés Cómo pasa Ni dónde pasa La radio te forma Porque es mucho más educativa Mucho más formativa A dónde llega la radio No puede llegar nadie Nadie